Como un boque de agudo clarín, que en el cielo argentino se expande, de las cumbres más altas delante, nos reglama atención San Martín y nos dice aviadores, soldados, herederos de mi tradición, este cielo que libre os quedando, sea ruta de paz y de amor. Este cielo que libre os quedando, sea ruta de paz y de amor. ¡Gracias! 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 Gracias.